Pues efectivamente, cada semana charlamos un ratito con el autor de un libro, específicamente de un libro que haya sido publicado con Editorial Círculo Rojo, y en este caso lo vamos a hacer con la autora de Albaneciendo, que es Eli Rodríguez. ¿Qué tal Eli? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de saludarte, Eli. Igualmente. La verdad es que nos provoca mucha curiosidad esto de Albaneciendo. ¿Esto qué es lo que es? ¿Dónde sacamos esa palabra? Albaneciendo, bueno, es una palabra que nació, que salió dentro de mí. Y bueno, representa un poco el renacer, ¿no? Digamos, como cada día un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y que al final, cada final de cualquier cosa es el nuevo comienzo de otra, ¿no? Ajá. Bueno, y eso se ha plasmado en un libro que lleva ese título y que exactamente por qué parámetros discurre tu libro. Bueno, Albaneciendo va un poco de fantasía y drama. Son dos mundos paralelos entre la realidad. Y bueno, una historia que, como digo, navega por mal empapado de fantasía y realidad. Porque si la fantasía es aquello que deseamos que suceda, pero que raramente lo hace, ¿verdad? Sin embargo, la realidad, por el contrario, es lo que está sucediendo. Aunque a veces mejor será que no fuese así. Y bueno, un poco el tránsito entre una y otra se convierte en una experiencia que estimula nuestra imaginación y la manera en que experimentamos y percibimos el mundo real en sí. Oye, ¿y Lótis qué es? ¿Qué es esto de Lótis? Lótis es el mundo paralelo al real. Ajá. Que quizá para algunos no sea tan ficticio, ¿no? Puede conseguir su propia realidad. Cuando ves a uno así que está un poco empanado, se lo puede decir, bueno, parece que estás en Lótis, ¿no? Así es. Bueno, ¿y de dónde surgió la idea? ¿O por qué un libro que mezcla realidad y ficción, que mezcla dos mundos? Pues surgió un poco de... Bueno, yo conocí a un escritor que es José Miguel García, es poeta. Y fue en una conversación de un bar. Yo creo que los bares tienen historia, vamos, que contar un montón. Y al vanociendo realmente era un relato al que presenté en concurso, que era de cinco páginas. Se llamaba de inicio al alba. Y nació un poco de ahí, ¿no? Este escritor lo mandó a su editor. El editor me dijo que hiciera un cuento de ello, que era bastante publicado, que estaba muy bien y tal. Y bueno, al final me animé. Y terminé con Círculo Rojo, ¿sí? Bien. Y esa ha sido también la ración por la que has escogido Círculo Rojo, ¿no? Porque hablamos cada semana con un autor. Y a veces pues es un autor de Almería, otras veces de Lugo, otras veces que vive en Estrasburgo. Está por todos sitios Círculo Rojo. ¿Qué tal la experiencia? Sí, la experiencia es muy buena con Círculo Rojo. La verdad que el trato desde el principio fue muy cordial, muy bueno. Sobre todo cercanía, ¿no? De las enviadas que tenemos, a las que somos nuevos. Pues la verdad que es muy bueno. Nos da la confianza que necesitamos y muy bien. Oye, y otra cosa, Eli. ¿Tendremos más peripecias de Lottis? ¿Habrá continuidad? De Lottis, de momento, no. Estamos con Entre Sombra, que es el segundo que sabrá, que verá la luz. Que será más extenso que Carvaneciendo. Y bueno, un poco también de misterio. Porque Carvaneciendo también toca un poco el misterio. Y Entre Sombra, bueno, es misterioso. Está ahí cociendo a fuego lento. Bueno, 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 pues ya lo estamos esperando. Oye, Eli, muchísimas gracias por atenderme y felicidades, ¿eh? Porque yo siempre digo que dar a luz un libro, pues es dar a luz. Es una experiencia única. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias a vosotros por darnos también un poco de voz, ¿no? Y nada, a seguir creciendo y a seguir con Arvaneciendo y Lottis. Claro que sí, claro que sí. Un beso muy fuerte, Eli. Muchas gracias. Un beso a ti y hasta luego. Y gracias también a los amigos de Círculo Rojo. Porque los proyectos no conocen límites.